Amigos, soy este... Hoy vamos a jugar Roblox y este... Vamos, espérame. Yo estaba muerta de miedo, aterrorizada, porque esta persona pues usaba pistola, traía pistola en mano y siempre amenazaba, o sea, no te soporto, te odio, ¿no? Pero pues hay que decir que te me vayas. Hola. O sea, como, o sea, me amas o me odias, ¿no? Pero fíjate lo que hace un corazón disfuncional, una mente que está disfuncional. Entonces siempre el mensaje era, pues sí, o sea, no, no, para mí no eres nada, pero si te me vayas. Ya vine, amigos, este... Vamos a hacer este vídeo. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, estamos ahorita aquí. Este... Ya... ¿Qué está haciendo este? Mira, aquí hay una jaula. Jaula, vamos a probar primero este. Que no me gusta mucho. Amontíjame. Ah, no me dejo. Oye, ese se ve como Spider-Man. Ay... Déjame ya, déjame ya, ya pude. Ay... Ay... No, 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 me dejo. No, 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 no. Yo quise llegar más lejos. No, 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 hay... Ya, que es un globo... Es lo que es poquísimo. Tú lo vas a tener que vivir y lo vas a tener que avanzar. ¿Qué crees? Yo lo creí. Chichichichichichu. Ah... Me caigo. No me lo creí, dijo, pues es garganta. El globo, pero no me gusta mucho ir. Hay una. Doy, 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 doy. Ya, ya, ya. Y pude... Aquí voy a dormir. Me caigo, me caigo, me caigo. Me caigo, casi me caigo. Espérenme. Ay, me caigo, casi me caigo. Y en mí... Ay, no quiere caer. Quédeme de este lado. Y para acá voy. Ya, quedé para acá. Fea. Ya, ya, ya. 35 encojado. Vamos a añadirlo. Está guay. Pero no quiero. Aquí voy a saltar. ¿Dónde están mis amigos? Ven ponerme amigo nuevo. Se quedó mi maestro, mami. Ay. Vamos. Vamos. Oh, oh. Guay. 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 Vamos. Vámonos y nadie. Vámonos y nadie. Ay. Yo me voy. Me caigo. Entonces fíjate lo que hay En amigos Espero que le haya gustado Adiós